La propia alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles, coordinó la presencia de una brigada médica en la Iglesia del Espíritu Santo en Bellavista. La comunidad del sector dejó entrever su satisfacción por la acertada medida. Excelente, porque anteriormente se han venido dando estas brigadas médicas, pero con la nueva administración se ve que la medicina está superior, la medicina está bastante y la gente se va a sentir satisfecha en estos lados. Agradecido por la presencia tanto de la alcaldesa en este sector, que este sector fue la que le dio el poder más, porque Bellavista siempre votó por ella. Y estamos muy agradecidos por la presencia de ella aquí. Sí, y usted ve como ve aquí el personal que ha venido muchísimo por el llamado y agradecerle también lo que la gestión es el padre Luis Fernando, que es el que maneja la iglesia en este sector. Que de pronto tiene una buena experiencia también con la alcaldesa, se llevan bien y eso nos ha llegado a que nos dé este local nuevo que tenemos aquí. Un considerable número de médicos asistentes de enfermería atendían con diligencia a los cientos de pacientes del sector de la Bellavista el último fin de semana. El lugar escogido fue la iglesia del Espíritu Santo. La alcaldesa ayudó en el despacho de las medicinas. La comunidad aplaudió la presencia de la brigada médica. Señor periodista, para nosotros es una satisfacción bien difícil porque como primer que tiene la concejalía, está magníficamente muy bien. Y queremos que siga continuando lo mismo porque sí, hay remedio bastante y ya ve ya la prioridad que sí necesita el pueblo, la ciudad de la Bellavista. Porque no es la primera vez ya hemos tenido y queremos que siga continuando, que el pueblo, nosotros de la Bellavista, lo seguiremos apoyando y trabajaremos. Porque nosotros como dirigentes es ayudar y trabajar junto con los administrativos del municipio. Eso es lo que nosotros y por eso le pedimos nosotros que nos atiendan para así ayudarle a trabajar a ella, que continúe los trabajos y que tenga más prioridad y con la base del pueblo que nosotros le hemos elegido. La alcaldesa explicó cómo se materializó la presencia de la brigada médica en la ciudad de la Bellavista. Que sí, bueno, primero el agradecimiento a todas las personas que se han dado cita esta mañana, además de toda la coordinación que se hizo con la gestión comunitaria y todos los médicos que han venido a apoyar esta mañana, el doctor Javier Zúñiga, la doctora Alexandra Caballero, el doctor Dino Santa Cruz, la licenciada Catalina López, la licenciada Patricia Regalado, que han venido y han puesto toda su contingencia y sobre todo ese gran amor de trabajo para beneficio de toda esta comunidad que es el sector de la Bellavista. Hemos hecho también el diagnóstico y hemos visto que existen muchas epidemias, además de vamos a hacer una brigada para desparasitar a los niños y a los adultos. Y es por eso que nos encontramos esta mañana aquí, porque hemos encontrado ese cuadro infeccioso. Aseguró la Burgomaestre que siguiendo un plan de trabajo, todas las ciudadelas tendrán la visita de las brigadas médicas. Vicente Peso, Telemilagro.